Bienvenidos al reporte del clima, es un gusto estar con ustedes en este bonito viernes y lista con todos los detalles del pronóstico del tiempo, comencemos. Las condiciones climáticas que podemos esperar en el condado de San Diego son de condiciones más frescas, en especial en las áreas montañosas donde también nos esperan vientos en la zona. En Alpine 65, en los valles podemos esperar temperaturas que oscilen entre los 72 y 74 grados Fahrenheit, al sur de San Diego y Chulavista, temperaturas en los 72 y al norte de Oceanside. Temperaturas promedio en 73. Para las temperaturas de esta noche nos espera un clima despejado en los desiertos de 43 grados, al igual que en los valles, sin embargo habrá nubosidad en la zona. Montañas 33, la más baja de nuestra región, la costa 47. Para el día de mañana nos esperan temperaturas promedio en los 65 grados Fahrenheit en los desiertos con un clima soleado, vientos para las montañas con temperaturas bajas en los 50, valles 72 y la costa 73 con un clima soleado. Para el día de mañana sábado temperaturas promedio en los 65 grados mínimas de 47 a las 7 de la mañana, máximas entre los 66 y 69 grados entre las 11 y las 3 de la tarde, comenzarán a descender a partir de las 7 con temperaturas promedio en los 58 grados Fahrenheit. La humedad estará 23%, veremos el amanecer a las 6 con 38 de la mañana y el atardecer a las 4 con 41 de la tarde. En el pronóstico extendido para el día de mañana sábado nos espera un clima soleado con temperaturas en 73, de nueva cuenta regresará la nubosidad de domingo a martes de la próxima semana con temperaturas que oscilarán entre los 68 y 71 grados. De miércoles a viernes podemos esperar un clima soleado, sin embargo estará parcialmente nublado para el viernes con temperaturas promedio en los 71 y mínimas de esta semana y la próxima semana que oscilarán entre los 47 y 48 grados Fahrenheit. Hasta aquí con la información del tiempo, nos vemos hasta la próxima con más información. Continuamos con Fernando Martínez. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union.